Hola, buenas noches mis tesoritos, les saludo desde mi camita, aquí estamos acostaditos ya vamos a dormir pero vamos a ver una película y dije déjame hago un video para mis amiguitos, mis tesoros para contarles cuál es mi rutina nocturna pues yo la verdad ahorita lo que voy a hacer es que me voy a despeinar, me voy a desmaquillar que ya no ando tan maquillada verdad porque este maquillaje lo he traído todo el día como pueden ver me corté el fleco otra vez, me corté el fleco, ya estamos aquí acostaditos bien a gusto y pues a mí me gusta dormir cómoda, así en pijamitas, bebesaurio pues duerme en pants y aquí estamos, entonces mis tesoritos dije yo déjame este les hago este videito a mis amigos saber que onda, pues es que miren, antes de dormir uno no debe de hacer muchas cosas por ejemplo, yo la verdad antes de dormir leo algo bonito, algo agradable o veo una película agradable, dulce, que me haga soñar cosas bien bonitas y nada más, entonces este, porque uno se duerme con lo que, con lo último que, con lo último que veo hace el bebesaurio, no, pues el bebesaurio quiere ver puras películas de terror ¿te gusta el bebesaurio? no, avengers avengers, ah, el quiere ver avengers, va, en la noche va a soñar que vuela va a soñar que vuela spiderman spiderman y pues yo no, pues yo así como que, la mujer maravilla y todas estas cosas una de las cosas que tenemos nosotros es de que cuando nos acostamos no nos peleamos porque si nos peleamos, este, después vamos a tener pesadillas bebesaurio, muestra la cara no seas cobarde, tesorito ay, mis tesoritos todo el día me la pasé en la calle arreglando cosas, haciendo cosas y este ¿qué es? me gustan las cosas ah, de apple avenger, jumanji, star war ay, la de star war te gusta ay, mi no y si, y luego que creen que, que vimos un un muerto, tesoros estaba un muerto ahí y todo tirado con lleno de sangre y todo bien feo y bebesaurio empezó a flipar y a flipar de miedo y yo estaba flipi flipi todavía estaba flipando ay no, que vergüenza y yo estaba flipando de miedo también ay no, bien a gusto esa mano, tesoro este y así, ¿cómo ven mis tesoritos? pues no, no, no fue un día muy divertido y pues nada, aquí estamos ya acosaditos bien a gusto ¿ustedes cómo se duermen? eh, ¿les gusta dormir en pijamas? o como dice Becky G sin pijamas, sin pijamas nos vamos pa' la cama sin pijamas, sin pijamas yo con pijamas y el bebesaurio pues cuando tiene frío se acuesta en pants cuando no también se acuesta con ropa interior en boxer ahí le gusta dormir en boxer y pues tenemos el calentadorcillo ahí ahí está el calentadorcillo bien padre ya ese con ese se calienta la casa es el bebesaurio ya le hace falta un cortecito miren ya le hace falta un cortecito pero no ha querido que le corte el pelo al bebesaurio se me va a cortar bien pelón porque él se quiere dejar el pelo como Maluma dice ustedes creen ay no ni se parece verdad que no no hombre se me perdió mi se me perdió el, ¿cómo se llama? el de esa madre el palo selfie se me perdió y ahora estoy aquí batallando grabando así con la mano ustedes creen iba a ir al obispado a hacer un video pero yo después este me dio un chorro de frío nos fuimos a comer y me dio un chorro de frío dije ay no mejor no bebesaurio el bebesaurio de repente está loco si le dan ataques y necesito darle pastillas para lo que era verdad que sí bebesaurio mira, mira, mira mira, mira mira, mira ese bebesaurio a la yuyu niño a la se me aloca el bebesaurio ay pues sí mis asesoritos de mi vida y de mi corazón en uno de los videos dije que si los vamos con que tendremos mucha más sombra dije que estaba muy cansada que estaba muy enojada pero no, no es cierto yo no me enojo por los comentarios que me dejan en mis en mis videos no, no me enojo no crean que me enojo no me afecta en nada a mi me pueden poner hasta chinga tu madre y no o sea no a mi no me da coraje al principio sí para qué les voy a decir que no al principio hasta quería dejar de hacer videos decía yo ay ya mejor ya no voy a hacer videos porque hay gente muy grosera me dice cosas este y todo sobre mi sexualidad sobre mi físico me dicen que estoy fea me dicen que que estoy loca me dicen que me voy a ir al infierno y cosas así y sí me afectaba pero ya después dije ay o sea hello es parte del show uno tiene que andar ahí o sea pues sí la gente así es habla porque se entretiene porque se entretiene hablando este entonces a mi no me no me afecte nada las opiniones de cada persona así como yo soy libre para expresarme para abrir la bocota y para estar de chismosa y para estar diciendo cosas así ustedes también son libres de opinar y decir lo que quieran decir por ejemplo que traigo esponjas o que no traigo pero no miren este no pues es que la gente es libre de expresarse nada más que yo en ese video de Adrede dije ay este estoy muy molesta no pongas imágenes que no sean que me afecten después miren ahí está Maluma baby el bebe saurio este a ver vamos a a revisarle su celular al bebe saurio ¿me podrías pasar la contraseña bebe saurio? no quiere su dedo pero cuando se duerme le agarro el dedito y lo le pongo así en el celular entonces mis tesoros como ven no yo soy una persona que no le molesta lo que la gente opina de hecho a mi me encanta que la gente opine eso sí a veces sí borro comentarios donde me ponen así pero groserías muy explícitas así como sexuales ahí sí las borro porque me preocupan los niños que vayan a leer esas cosas que me ponen entonces sí borro y pues nada más es todo pero miren ¿qué es eso bebe saurio? ¡ah! es un perrito ¡ay! es un perrito bien bonito otra de las cosas que les iba a decir es que estoy engordando ¿estás embarazada? estoy embarazada tesoritos y él es estéril yo embarazada y el bebe saurio estéril bebe saurio pero no es tuyo el hijo ¿qué opinas? ¿qué opinas? no pues a él le vale madre él como ya sabe ya se hizo la vasectomía este ¡ay no! yo creo muy injusto eso de los embarazos ¿por qué no se embarazan ellos? ¿verdad? ¿por qué no tienen al huerco ellos? ¡cuídate! ¡cuídate! y ya el bebe saurio me dice que use cuando ¡cuídate! se lava y se vuelve usar bebe saurio son para todo el mes mira para todo el mes uno por semana no hombre no te la bañas debería ser uno por mes no es que hay que hay que usarlos mis tesoros hay que usarlos independientemente de cuando uses el aparato no se usa para agarrarse el pelo ay pues yo a veces lo uso para agarrarme el cabello porque no tengo ligas ya me revento las ligas yo que tanto las cuidaba ahora ya ni trenzas me hago ano toda despeinada bienvenido el pavido el pavido ligas por eso estoy hablando de ligas te rompí las lejitas ¿qué dices? uy uy bebé sabría anda buscando novia que sea gay no dice que ya no le gustan los gays jamás te vas a buscar un hombre digo una mujer te vas a buscar una mujer ¿eh? así es una novia una como como quien a ver dime una artista que sea artista porque si no es artista y yo la conozco de que vas a salir volando tu cabeza Gaby Lozoya Gaby Lozoya ay Anel de las noches de fútbol ay Anel de las noches de fútbol pero que no sea así de naca y corriente como Anel me vale madre por lo que la quiero bueno eso sí este está bien fíjense ya no él ya no quiere nada con los gays ni con las entonces me utilizaste todo este tiempo bebesaurio ¿qué? ¿eh? ¿por qué me hiciste perder mi tiempo? yo ahorita estuviera con un hombre millonario guapo tipo Van Damme ay no Van Damme ya está viejito pero bueno digo al menos así ¿verdad? no no me gustan los musculosos ay no yo ya yo ya si el día que nos divorciamos yo iba yo iba a besaurio yo ya no voy a buscar a nadie él no me cree él no me cree tesoroso él es bien celoso él piensa que yo ando buscando y quedando con otros siempre está desenoso pero no es que yo no le digo que yo el día que nos dejemos yo no voy a buscar a nadie porque yo no quiero tener ya ya no quiero saber de hombres todos me ha bueno no es que me haya tocado mala suerte es que yo he elegido mal bueno el bebesaurio se ha portado bien pero o sea pues ya quiero descansar quiero hacer lo que yo quiera levantarme a la hora que yo quiera ir a donde yo quiera achis y no haces eso todavía bueno sí poquito pero más achis achis o sea por ejemplo si hago algo mal que no me regañe nadie como tú eres mi regañón dile a la gente cómo me regañas diles cómo me gritas y me rebotas contra la pared baila como Juana la cubana mismo que se siente sabroso como jugo de manzana baila como Juana la cubana irá me ignora no bailará Juana me quedo hasta las 3 de la mañana baila como Juana la cubana así lo verá me ignora totalmente el bebesaurio ya le he dicho que le voy a denunciar al Diff porque me pega por cuánto me lo das no ya no te lo voy a dar por cuánto me lo das por 20 veces rebájamelo de ahí que no se puede por cuánto me lo das por 15 veces rebájamelo de ahí que no se puede en dónde me lo das aquí en la cama en dónde me lo das aquí en la cama y cuándo me lo das el próximo mes ya está viejito ya le he dicho que no fume no me gusta el humo no le gusta el humo al bebesaurio de cigarro mira sigue el estúpido ay mis tesoros como ven así son las pláticas chido el cotorreo chido el cotorreo apórenlo adiós bye ay miren chido tu cotorreo así son las pláticas entre nosotros de repente así nos agarramos y cuando le pregunto cosas serias me empieza a cantar canciones canciones bien feas como esa que canto ahorita la de la juana la cubana diles diles porque eres celoso porque eres celoso porque soy celoso 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso porque yo sin ti ya se me olvidó uy no hombre ya ves no puedo vivir estoy celoso de ti te amo tanto que todos solo y sin ti no sé qué hacer si sabes qué hacer te vas de coqueto con las viejas te vas de coqueto bebesaurio me gustas por coqueta y altanera me gustas por coqueta cuando guiñan los ojos haces que pierda la cabeza ay ahorita me voy a poner mi mascarilla ay menso me asustaste ahorita me voy a poner mi mascarilla en negra tesoros te la pongo para que te parezcas a venón a venón grosero no ya tengo no seas corriente no seas simple no o sea que tengo una mascarilla ah ok una mascarilla pues así es mis tesoros ay chido tu cotorreo bebesaurio me ayudas a mandarle saludos no tú los lees ándale por favor que feo bebesaurio bueno yo los voy a leer un saludo para rocio reyes el señor de la tienda gerardo hernández saldaña saludos a la gente de tijuana a toda la gente de estados unidos de honduras te la agarro del salvador no no la libreta ah bueno si no no te agarro nada ursula camarada porque me quiero comer y agarrártela melina díaz marta helena cetina hernández tengo piojos alguien sabe un remedio por los piojos ay con el martillo tengo piojos te agarra martillas cuando estaba chiquito me pelaba pero todo y como que ya me salen piojos o sea tú eras entonces el del que dicen pelón y con piojos pero los pelones de cabeza de cuesta sí ay ajá juan francisco escobedo de garcía nuevo león para bella pacheco meliet pérez luz gonzález laura castañeda y esposo jorge alberto para laura castañeda y su esposo jorge alberto para carina faz joshi de la coach erica sugar gladi segovia jimena zaray gerardo sánchez guardiola jesús felipe mendoza danis fragoso beatriz arriaga y esposo jose antonio muñoz ortega marco flores antonio dorian hay que dar unos saludos en el próximo video les mando nos encontraron chistera los que faltan que era estero no es un carpintero ah no no es un carpintero no es un carpintero de desavio ya despídete la gente despídete porque ya nos vamos que pasen buenas noches bye tesoros que pasen buenas noches saluda 뉴스